Bienvenidos a Zona Rosa, el niño Juan Manuel Osorio Sánchez realizó su primera comunión en la parroquia María Inmaculada del Corregimiento de Nariño. Con alegría en su corazón por recibir a Jesús a través de la primera comunión, Juan Manuel Osorio Sánchez estuvo atento a cada detalle de la celebración eucarística. Su devoción fue recompensada y festejada con un gran agasajo por parte de su familia. Felices todos por este nuevo acontecimiento en la vida de este jovencito. Que lo adoro, que lo quiero mucho y que siga estudiando para que salga adelante. Lo felicito, lo amamos, está muy hermoso y está con toda su familia, rodeado de toda su familia. Yo a él lo conozco desde chiquitita, él para mí es como un hermano, yo a él lo quiero mucho y lo felicito por esta primera comunión. Juan Manuel expresó desde su corazón las palabras de agradecimiento para sus padres Luzvis, Elena Sánchez y John Jairo Osorio por la hermosa celebración y la gran fiesta. Gracias mamá y gracias papá, porque esta fiesta está maravillosa. Así, rodeado del amor de sus seres queridos, Juan Manuel disfrutó de este hermoso acontecimiento en su vida.